Me duele el alma, linda. Epa Colombia compartió en sus historias de Instagram la cifra que debe pagarle a la DIAN. Estuve trabajando todos estos días súper duro porque la DIAN me dijo, necesito que me pagues mil millones, 990 y piola, amiga. La empresaria queratina se mostró indignada por el cobro de la entidad, tanto así que compartió el documento donde se evidencia el costo de los impuestos. Definitivamente la DIAN me tiene muy aporreada. En cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las queratinas, amiga. Uy no, qué pocotón de... A modo de broma, la influencer cogió unos fajos de billetes como teléfono y simuló que hablaba con la DIAN. Sí, sí te voy a pagar. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas? No, amiga, eso de nada vale reunirse con un poco de manes ahí que te van a ayudar. ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que vamos a bajar los impuestos! ¿Qué? ¿Cuáles impuestos, amiga? Ya no quiero ser amiga de Uribe, de Petro. Ya no quiero ser amiga de nadie. Luego aprovechó para indicar en sus historias que había mejorado la fórmula de su queratina y de las biotinas que ofrece. Y también envió un mensaje a sus seguidores expresando que espera que emprendan este año y salgan adelante. Te deseo lo mejor. Ojalá este año tú emprendas y salgas adelante. Y cuando te digan, mi amor, yo te di, dile no, mi amor. Yo tengo todos los días. Gracias a Dios. No dependo de ningún... Además, al parecer como dedicatoria, mostró sus billetes y de fondo colocó la canción Rata Imunda de Paquita la del Barrio y escribió bien. No, amiga, yo dije no. Nos fuimos, desaparecimos. Yo dije, marica, voy a sacar toda la plata del banco. Saqué toda la plata del banco, marica, y la voy a esconder en mi casa, amiga. Porque me la está robando labia. ¿Qué piensas sobre la cantidad que debe pagar EPA Colombia en impuestos?